A mí me contacta una persona jironense que es parte del GAD municipal, funcionaria, me imagino que tiene que ver con esta área de actividades sociales, socioculturales, y con ella hicimos este acuerdo verbal. Hasta ahí todo creo que dentro de la normalidad. En días posteriores se dio el evento y simplemente cumplimos nosotros con nuestra parte y nada más que acotar al respecto. Según se puede verificar después mediante esta denuncia, acerca de los costos realmente que nos han sorprendido bastante como artistas y también como ciudadanos, porque es un valor súper exagerado la diferencia, estamos hablando de casi un 700%. Yolito, yo le guío, es mi sorino, simplemente era algo simbólico más que el hecho de ganarse un dinero. El costo del que hablamos fue de 300 dólares, como le digo, una cantidad bastante manejable, yo creo que simplemente se trataba de cubrir los costos de los músicos acompañantes y una cantidad simbólica para el cantante. Lo que está pasando después, ya todo el mundo lo sabe, que consta en papeles que nosotros hemos cobrado o se pactó por 2 mil dólares. Entonces, no es así. Entonces, realmente quedan muchas dudas planteadas, esto se debería aclarar, llegar realmente a saber qué es lo que está pasando, a dónde fueron destinados estos fondos, esta diferencia, a dónde se fue, porque ellos conocen muy bien que el artista cobra 300 dólares y en papeles está que cobra 2 mil. Pero más que de pronto darse una explicación a nosotros, yo creo que Girón se merece una explicación, porque al fin y al cabo no están llevando a cabo un negocio particular, algo que ellos crearon. Están manejando fondos del pueblo, fondos de Girón, y yo creo que cada centavo es importante para obras vitales, obras de educación, obras de impacto cantonal, que si es que van sumando cada cosa, que si cada cosa se hace de esta manera, el pueblo no se va a desarrollar. Entonces, yo realmente sí estoy indignado al respecto por cómo se dio esta situación. Me parece que sí deberían aclarar cómo son las cosas, porque si fueron elegidos fueron para cuidar los intereses del pueblo, y no para que existan este tipo de inconsistencias graves. Yo realmente estaría de acuerdo en que se llegue a determinar qué es lo que pasa, que Contraloría haga su trabajo, para saber cómo son las cosas. ¿Qué se hizo con ese dinero que consta en papeles? Y claro, yo sé que a lo mejor un proveedor de estos servicios, la persona que haya ganado el concurso para proveer de todos los servicios, acerca de lo que fue el evento de la reina, obviamente va a tener un porcentaje de ganancia, pero estamos hablando de un 700% más. Este proceso fue todo jugadろう. Este vídeo se timelineó, con el ganadero de los servicios, y con el ganadero de lo queở en ambosamentos. No, regulations son bien. Lecesitad. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.